El rehen Guillermo Franchella El ladrón, Daddy Brieva Ellos son dos inexpertos Estoy contento ¿No pusiste mucho explosivo? ¡La plata! ¿Todo bien, no? ¡La plata! ¡La plata! ¿Qué pasó ahora, Pedro? ¿Qué pasó? No sé, eso que le puse menos ¿Va cómo grita la señora? ¡Mi caráxica de vientre! Dos audaces ¡Doblaste, no, no! ¡Por favor, doble! ¡No, no, no, no! ¡A favor, no, no, no! Dos astolondrados Fue por inexperiencia, Pedro, nada más Ahora estamos más gauchitos Ahora podemos arrancar con más fuerza Lo podemos hacer, por favor Vamos a sentarnos ¡Vamos, chévere, te lo pido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Incorregibles! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No, no, no! ¡Te mato! ¡Sí, sí, sí! ¡Caminá! ¡Caminá como una mujer! ¡Una mujer joven, no como una vieja chota! Dos locos sueltos Dispuestos a todo ¡Acá, acá! ¡Te callás! Muy pronto